Tireno, Pinto para reventar esa pelota, queda en la mitad de la cancha y van a buscar largos, cuidado con Pinto la pelota y el gol! ¡Gol! Ve por allá cazando moscas a Pinto, ahí está la trayectoria del balón, está completamente ido del área chique de la portería Miguel Pinto, completamente cargado a la derecha, ya el recorrido no le alcanza, pega en el poste y adentro. El primer gol al minuto 5 a un Cruz Azul Hidalgo que no le había ido tan bien como visitante en la apertura 2013, ahorita ya ganando 1 por 0. De los mejores goles que vamos a ver en todo el torneo, si no es que el mejor...